Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Pero mínimo puedo decir lo que venga, voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir. Para todos aquellos que batallan tantos para tomar decisiones, si llegara a resultar, aviéntate papito, aviéntese mi reina. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Limpiarme de ataduras, manchas del pasado que probablemente me estaban afectando en mi futuro y en mi presente. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando, por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. Claro que me encanta compartir contigo este programa porque siempre tenemos una consigna que el programa toque vidas favorablemente. Que cambie tu día, que cambie tu manera de ver la vida porque a veces no es lo que nos está pasando. La realidad la distorsionamos con lo que vemos o lo que oímos. Es que no me quiere, es que la trae contra mí, es que no me valoran. Es una distorsión total la que tenemos de una realidad como lo es la anorexia y la bulimia. Alguien que la padece, o si sabes de alguien que la ha padecido, es una desesperación total de toda la gente que lo rodea queriéndole decir, come por favor. Así te doy la bienvenida por el placer de vivir. Quédate conmigo porque voy a dedicar gran parte del programa a platicar con una persona que padeció anorexia, bulimia, durante 15 años de su vida. Está aquí en cabina Marifer, María Fernanda Pérez Guzmán. Su historia fue conocida en un noticiero estelar de Televisa hace años con López Dóriga. Se transmitió esa entrevista en los Estados Unidos, en Sudamérica. La vio gente en España. Impactó tanto. Ella dice, tuve un suspiro de realidad, porque yo me veía gorda, fea, y usa un adjetivo que no me gusta, pero usa el adjetivo asquerosa, así. Y siempre me veía así, aunque pesara, llegó a pesar 30 kilos, imagínate. 66, 67 libras llegó a pesar. Quédate conmigo en el placer de vivir. A veces distorsionamos la realidad de lo que nos sucede, no nada más en la alimentación, sino también en los afectos, en el cariño. Distorsiono las cosas por todo lo que traigo cargando desde niño. Y la nota del día dejó el garza del día de hoy. Así es, doctor. El día les voy a compartir a aquellas personas que les encanta ver tutoriales en redes sociales, sobre todo en YouTube. Que cómo cocinar, que cómo preparar unos pancakes, etcétera. Bueno, cuidado con los tutoriales que intentan ustedes hacer en redes sociales. Ahorita les voy a decir por qué. ¿Quieres salvar tu matrimonio? También te tengo unos tips infalibles a quienes están en crisis matrimonial. Quédate conmigo en el placer de vivir. ¡Uy, cuánta gente lo estará viviendo! Y si te quieres comunicar conmigo, ven mi Instagram, arroba DR César Lozano. Facebook, doctor César Lozano. Cuentas verificadas. Twitter, igual, arroba DR César Lozano. O el WhatsApp oficial. Solo notas de voz o mensajes escritos. Más 52-81-286-1070. Donde me escuchan en la República Mexicana. A toda la gente que me escucha en la República Mexicana, pongo a sus órdenes este WhatsApp. ¿Quieres ponerte en contacto conmigo? Más 52-81-286-1070. Una pausa, ahorita volvemos. Haz contacto directo con César Lozano. Twitter e Instagram, arroba DR César Lozano. Haz contacto directo con César Lozano. Facebook, doctor César Lozano. Continuamos. Te recuerdo que en un momento inicia una plática con una persona que ya llegó a cabina, Marifer. María Fernanda Pérez Guzmán llegó a cabina el día de hoy y viene a platicar su testimonio. Ya ha estado aquí, hace dos años estuvo aquí y ahora viene diciendo, ahora quiero ayudar a quien lo padece. Ahora quiero dar tips. Ahora estoy ayudando y ya ha salvado a muchas niñas de la bulimia y de la anorexia. Escucha lo que le voy a preguntar y escucha cómo lo está haciendo. En un ratito platico con ella. Tips infalibles para salvar un matrimonio que está en crisis. Saludo diario, un buenos días, un cómo te sientes, cómo estás, qué puedo hacer por ti hoy para que estemos mejor. Cambia la contestación. Cuando alguien te haga enojar, en este caso tu pareja, no contestes con gritos ni con palabras ni con aspavientos. Respeto lo que piensas de mí, pero no es así. Bueno, discúlpame, no es la intención de que estés pensando o hablándome así, no es mi intención, pero no es así. Que te vea ocupada, que te vea ocupado, no nada más rezongando y viendo que estás viendo todo lo que haces y no haces. Ocúpate, cómprate una vida también, ten tu espacio y dale su espacio. Tómate espacio para limpiar tu espacio, porque aunque no lo creas, la limpieza es básica en crisis matrimonial. Dejadote uno y dejadota la casa, o sea, ¿qué me quedo aquí yo? Dejadote también él, porque nos dejamos los dos, poco a poco vamos mimetizando. Normalmente así pasa. No te cuidas tú, tampoco me cuido yo. Y una carta para salvar el matrimonio. Esto me lo recomendó un terapeuta. Que dice que es infalible. Que hagas una carta y le digas todo lo que sientes, pero desde tu amor. Desde las ganas de salvar la relación. No reproches, eso ya los escuchó. No habla, escríbele todo lo que tu corazón siente. Y todos los anhelos que tienes. Y todo lo que estás dispuesta tú o dispuesto tú a cambiar para poder recuperar lo que había entre nosotros. Qué triste que existan tantas crisis matrimoniales. Pero ¿sabes qué, papito? ¿Sabe qué, mi reina? Es normal que haya altas y bajas. Lo que no es normal es que permitas que continúen las broncas pudiendo hacer algo para cambiar. Decide amar. Decide querer. Ahora, cuando alguien anda muy herido, muy herido emocionalmente, a veces reacciona con agresividad. Vamos con la nota del día de Joel. Así es, doctor. Lo compartí al inicio de este espacio. Cuidado cuando ustedes quieran hacer diferentes... Ya sabes que cuando quieres aprender a cocinar algo, muchas personas ya recurren a YouTube y empiezan a ver tutoriales. Reconozco que hay tutoriales muy buenos, pero hay otros que también debes de tener mucho cuidado al momento de hacerlo. Es por eso que el día de hoy me voy con esta nota para hacer conciencia y que tengan cuidado. Porque hay un caso de unas chicas que quisieron preparar unas palomitas de maíz, unas popcorn, con una lata. Una lata de refresco. La intención es que tú cortes la lata de refresco y vas a poder preparar unas palomitas de maíz crujientes. Pero en sí, estas chicas al momento de cocinar cortan la lata de refresco a la mitad y en su interior le pusieron alcohol. Cuando le ponen el alcohol y encienden el fuego... Es inflamable, claro. Trono. Hay imágenes, no se las voy a compartir, donde estas chicas salen lastimadas por quererse hacer este tutorial y hacerse viral al momento de conocer y de poder preparar estas palomitas. Una de ellas está muy grave y la otra tiene varias secuelas del tronido de las palomitas junto con... La que madura en su cara, imagínate nada más. Cuidado con los tutoriales que preparan. Cuidado con querer llamar la atención a través de redes sociales haciendo barbaridad y media como esta. He visto personas que si quieren cortar el cabello, primero se mojan el cabello, luego se cortan, luego se seca el cabello, pues se encoge. Te queda... Te queda... Te queda diferente. Y se hace viral. Se hace viral. Es que no, no se lo corte así, tiene que estar sequito para que haya la realidad. Vaya con un experto. O vaya con el peluquero y por no ser agarrada. Sí. Bueno, gracias, Juan. Gracias, doctor. Te quedas con nosotros. Este es el placer de vivir. Vamos con la entrevista de Marifer. Escucha este testimonio. Te vas a impactar. Le recuerdo a mi gente que me sigue, que ya está mi libro, ya supéralo. Te amargas, te adaptas, te vas. Amigos de Monterrey, presento mi libro, ya supéralo. Este sábado 19 de octubre, 4.30 de la tarde, Sala C, Feria Internacional de Libros Intermex. Me acompañan, mi gente de Monterrey. Ya supéralo, Sala C, 4.30 de la tarde, este sábado, 19 de octubre. Una pausa, ahorita volvemos. En vivo, César Lozano. Ya regresamos. Comenzar tu día con una sonrisa hará que tu destino se pinte de colores. Te estás escuchando, por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. Mi gente linda, que me escucha aquí en la República Mexicana, el Valle de Texas y Argentina, gracias a MBS y Estaciones Hermanas. Está en cabina María Fernanda Pérez Guzmán, que es sobreviviente de anorexia y bulimia. Bueno, digo sobreviviente porque hay mucha gente que tristemente ha perdido la vida con estas enfermedades. Y hay gente que la padece y no lo quiere aceptar. Ella viene el día de hoy a compartir técnicas para poder hacer conciencia sobre esto y qué está haciendo ella después de haber sufrido esto. Está Marifera aquí en cabina. Quince años sufriendo la anorexia purgativa. Y ahorita me va a decir qué es eso. Quince años de un infierno para ella y para tu familia. Claro. Y ahora a la vez a ella guapísima, hermosa. Tu cabello... Bueno, no, ¿qué te digo? Te entrevisté hace dos años. Sí. Acababas de salir de ese infierno. Básicamente. Y ahora, bueno, lo que siempre decimos, hay gente que con su dolor se hunde y hay gente que con su dolor lo recupera lo que puedo y hace algo por los demás. Y ella es lo que está haciendo. Ahorita platicamos de eso. ¿Cómo saliste de la anorexia? Primero que es purgativa. Anorexia purgativa. ¿Qué quiere decir la anorexia purgativa? La anorexia es cuando una persona no come. Y cuando es purgativa es porque de alguna u otra manera lo que le obligan a comer lo vomita. O se laxa o hace mucho ejercicio. Tú vas a la calle a alguien y tú puedes decir, ella tiene, estoy seguro que tiene anorexia. La verdad es que sí, por la mirada. A ver, ¿cómo se detecta una mirada de una persona de una mujer con anorexia? Perdida, totalmente perdida, vacía, apagada. O sea, ves en sus ojos la tristeza, la desesperación de querer salir, de no poder hablar, de no poder decir las cosas y lo ves reflejado en los ojos. A ver, ¿qué es lo que pasa por la mente de una mujer con anorexia? A ver, porque obviamente sabe que se ve, se sigue viendo gorda. Así es. O sea, ella se ve en el espejo y aunque esté en hueso se ve gorda. ¿Eso es lo que pasaba en la mente de Marifer? Así es, exactamente. O sea, eran como dos partes. O sea, una parte de mí sabía perfectamente que no era así, por lo que me decía la gente, por mi peso, por mi ropa. Pero había una voz en mi cabeza muchísimo más fuerte que las voces a mi alrededor que me decían 24-7, eres un asco, estás gorda, estás horrible, pareces una loser. Y era lo que estaba en mi cabeza todo el día. Y entonces yo no veía más. Y cuando la gente me decía, pero Fer, estás súper bonita, estás súper flaquita. Yo decía, están bien locos, ¿de dónde? Porque yo lo que veía reflejado en el espejo era una mujer gorda, fea, asquerosa. Era lo que yo veía en el espejo. ¿Asquerosa? Sí. ¿Ese adjetivo? Ese adjetivo. Cuando ves a una niña con anorexia, porque ahora atiendes a niñas con anorexia. Sí. Te llaman de todo el mundo. De todo el mundo. Te llaman de Argentina, porque allá me escuchan, de todo México, en Estados Unidos, donde me escuchan por Univision. O sea, te están llamando de todas partes. De todas partes. Te llama y ¿qué te dicen ellas si no quieren reconocerlo? No, es que cuando me llaman me dicen, es que tengo un problema, ya no puedo. Porque si entienden, de alguna u otra manera, lo que yo siento es que tienen la confianza de decir, pues ella lo vivió, ella sabe por lo que estoy pasando, entonces con ella me puedo abrir. Entonces me buscan, se abren conmigo y yo les empiezo a dar todos los consejos que puedo para apoyarlas. ¿Has logrado salvar ya algunas niñas con anorexia? Gracias a Dios, sí. Lo parecen más las niñas, obviamente. Sí, hombres no me han buscado, la verdad. Pues casi no hay, sí existe, pero muy poco. Bulimia, la bulimia es provocarte el vómito. Sí. ¿Cuántas niñas crees que se están provocando el vómito ahorita? A ver, la verdad, porque la gente no ha entendido que es un gravísimo problema y es la antesala a la anorexia, ¿no? Así es. ¿Cuántas niñas crees tú? O sea, ¿te imaginas que de 10? Ocho. ¿Qué? Y literal, lo pueden darse cuenta en las manos. En sus manos tienen algunas cicatrices de los dientes. Entonces, esa es una señal para darse cuenta de que están vomitando, literal. A ver, ¿y de dónde viene esto? Has estudiado ya mucho, Marifer. Tú lo padeciste 15 años. Así es. Tú quieres ayudar a la gente. ¿De dónde viene esto? A ver, si pudieras decirme, yo creo que esto nace fuertemente por... Mira, la verdad es que es un problema, es una enfermedad multifactorial. O sea, viene de muchos lados y a cada uno nos ataca de diferente manera. En mi caso, en lo particular, me afectó por mi personalidad. Mi personalidad. Yo soy una persona muy perfeccionista, muy obsesiva con el orden, con la limpieza, con muchas cosas. Entonces, yo quería ser la muñequita de papá y mamá toda mi vida. Y no quería crecer. Ese tenía un pánico a crecer. Cañón. Entonces, de alguna u otra manera, yo sacaba puros dieces, nueves, ganaba en el patinaje, hacía todo y nadie... O sea, sí me premiaban, pero X. Pero cuando empiezo a bajar de peso, todos los ojos se fueron contra mí y tuve la tensión que tanto había soñado. Y dije, ah, pues así es. Y entonces dejé de comer. ¿Cómo sales de la anorexia? ¿Haciendo conciencia o cómo? Haciendo conciencia. O sea, de alguna u otra manera, quitándote la negación. O sea, por lo menos empieza contigo misma. O sea, no se lo tienes que decir a alguien más. Dítelo a ti misma. O sea, estoy mal. Tengo anorexia. Estoy enferma. Y diciéndote eso, respira profundamente, vete en el espejo y vas a ver, te va a llegar un suspiro, yo le llamo suspiro, de realidad. Que fue lo que me pasó a mí antes de salir en López Obriga en el 2007. Que me viene el espejo. Salí en un noticiero estelar de Televisa. Causaste un impacto tremendo. Así es. ¿Y por qué aceptaste esa invitación? Si tú no sentías que estabas... Porque ya después de tantos años, la primera vez que salí, después de tantos años ya no podía, mis papás ya no podían y me entró. Yo siento que fue Dios que me dijo, ya no puedes hacer esto. Entonces fue un día que desperté, me subí a la báscula, vi lo que pesaba. ¿Cuánto pesabas? Treinta. Treinta kilos. ¿Y luego? Vi mi ropa y de repente volteé al espejo, me vi en el espejo y me asusté. ¿El suspiro que dijiste? Vi el suspiro, o sea, un esqueleto parado enfrente del espejo y dije, Dios de mi vida, o sea, estoy mal. Y ahí fue cuando dije, tengo que bajar a comer. Tengo que comer algo, me estoy muriendo. Bajé, abrí el refri, saqué una manzana, porque pues no saqué galletas, pero saqué una manzana. Y haz de cuenta que la manzana en la anorexia te da una distorsión. Entonces la manzana, por Dios santo, se convirtió en una tarántula. Y yo, mi mayor fobia son las arañas. Entonces vi la tarántula en mi mano, aventé la manzana, subí corriendo, gritando como niña loca. Y ahí fue cuando me senté en mi cama y dije, Dios de mi vida, necesitamos ayuda. Está en cabina María Fernanda Pérez Guzmán, que ella logró vencer la anorexia, ¿por decisión? Por decisión y por medio de una operación. ¿Operación? Operación cerebral. ¿Te operaron? Me operaron. ¿Me lo dices después de esta pausa? Claro que sí. Si alguien te quiere contactar de cualquier lugar de América, de Europa, alguien quiere contactarte, tienes un Facebook. Un Facebook personal. María Fernanda Pérez Guzmán. María Fernanda Pérez Guzmán. Arroba Renaciendo. Arroba Renaciendo. Renaciendo, puso una H antes de la A de Haciendo. Renaciendo. María Fernanda Pérez Guzmán. Búscale. ¿Le contestas a todos? A todos. A los papás de niñas que probablemente no quieren aceptar que tienen anorexia. ¿Le vas a contestar a las mamás? A la mamá, a los papás. Ya me han contactado papás, inclusive de ayúdame por favor. Una pausa, ahorita volvemos. No te enganches, reflexiona. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Si quieres que tus sueños se hagan realidad, el primer paso es levantarte. Escuchas por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Por si acabas de sintonizar el programa, estoy platicando con María Fernanda Pérez Guzmán Marifer, que padeció anorexia durante 15 años de su vida. Llegó a pesar 30 kilos, 66 libras, y salió adelante y dice que la primera estrategia que lo hizo salir adelante fue un suspiro de realidad. Que te viste al espejo un esqueleto. Un esqueleto. Bajaste a la cocina, agarraste una manzana y tu misma mente la convirtió en tarántula, que es tu fobia, igual que las mías. No puedo ver las tarántulas. A ver, aparte, dices que te curó la decisión, aparte de una operación que te hicieron, pero la decisión. La decisión. ¿Tu familia influyó? Influyó muchísimo. ¿Tu madre? Mi madre, mi papá, mi mamá y mi papá, los dos. Qué desgaste. No. A ver, yo me quiero poner en el lugar de tus papás y perdóname, pero no sé qué me pasaría ver que mi hija se me está consumiendo y no hay poder humano que la convenza a comer. Exacto, yo no me lo puedo imaginar, todavía no soy mamá, pero ha de ser lo peor que te pueda pasar. ¿Cómo lo decidiste? Lo decidí, pues, en ese suspiro que me vi en el espejo y me vi esquelética y dije, Fernanda, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Te hablabas así. Sí, 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 es que hace cuenta que tú escuchas una voz en tu cabeza, entonces, pues, le contesté a la voz. ¿Qué eres? Es tu propia voz, eres tú mismo. Entonces dije, a ver, Fernanda, ya, o sea, en tercera persona, tenemos que hacer algo. Entonces, pues, les dije a mis papás y fue así de, estoy convencida, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo ya. Y mis papás, obviamente, sorprendidos, emocionados y, pues, tristes, pero más que nada emocionados y alegres de que por fin hubiera recapacitado. Y mis papás me dieron absolutamente todo su apoyo, todo lo que yo dije, todo lo que los doctores les dijeron, todo. Ellos hicieron absolutamente todo para que yo estuviera, para que estar yo como estoy hoy. Aparte, te operaron en el cerebro, en el sistema límbico. Así es. Te operaron ahí, te hicieron una operación. Sí. Y también te ayudó mucho para esto. Muchísimo. Ahora asesoras a la gente, te dedicas a ayudar a la gente que, mujeres que te hablan y te dicen, yo tengo anorexia o creo que tengo bulimia. ¿Cómo puedo salir? ¿Qué les dice? Suponiendo que alguien te está llamando ahorita, es que yo peso ahorita 25 kilos, 35 kilos. ¿Qué es lo primero que les dices? Lo primero que les digo es lo que me sirvió muchísimo a mí, que fue cómo recuperé mi autoestima. ¿Cómo? Haz de cuenta que lo que yo hago todos los días es verme en el espejo, me levanto, me empiezo a arreglar, me veo en el espejo y me repito a mí misma. Soy una muñeca, estoy preciosa, estoy súper flaquita, todo el día. Y sí, me llegan las voces asquerosas que me dicen, estás bien gorda, estás asquerosa, estás horrible. Y yo simplemente las ignoro y sigo, eres una muñequita, estás súper flaquita, estás súper bonita. Y al rato, ya después de que lo repetí mucho tiempo, hoy en día ya no tengo distorsión. Hoy en día yo me veo en el espejo y me veo como estoy. Y me gusta. Y entonces me emociono y pues hago más cosas y entonces me cuido más. Porque me gusta lo que veo, entonces cuido mi cuerpo, lo nutro, lo protejo, si me enfermo voy al doctor. O sea, ya no lo dejo como antes lo trataba, como una bolsa de basura de que, ah, pues es mi superficie, pero whatever. Ahora sí la cuido. Y simplemente fue repitiéndome eso. Incluso también a la hora de la comida nos da distorsión y distorsionamos la comida que nos ponen enfrente. Entonces yo veía mis platos atascados de comida y los de mis papás y mis hermanos súper poquito. Yo decía, ¿por qué me engordan a mí? Y entonces lo empecé a hacer, o sea, esta comida me va a nutrir, esta comida me va a hacer bien, esta comida me va a hacer más flaquita. Y cuando no me daba cuenta, yo me había acabado todo el plato y perfecto. Tengo una conocida que está sufriendo mucho con su hija porque no acepta ni la mamá, ni el papá, ni ella que la niña tiene un problema. Pero yo lo estoy viendo, lo detecto, la mirada, el peso, el tamaño de la cara cambió ya, ya no es proporcional la cara con el cuerpo. Y le dije al papá, yo creo que ahí hay un problema. Claro que no, así es ella, no quiere comer y ella quiere ser delgada. No, es lo peor que pueden hacer. Porque al momento en el que, o sea, la niña por sí misma, las personas que tienen esa enfermedad, tenemos una negación al 100%, al 1000%, o sea, no vemos lo que los demás ven. Y cuando esta niña está escuchando que su propio papá está diciendo que eso es normal. Más lo reforza. Pues ya valió. Y es la anorexia, la anorexia en todos los expedientes. ¿Qué es más común, la anorexia o la bulimia? Fíjate que es más o menos, va muy igual, van de la mano, pero está más fuerte la bulimia. Si alguien quiere contactar a Marifer, sabes que tu hija o tu hijo se está provocando vómitos después de comer, has estado notando que baja de peso, que el cabello se le está maltratando mucho, que el cuerpo cada día está más esquelético y sigue diciendo que está gordo. Que no tiene hambre, no tengo hambre, no tengo hambre. Y que solo se preocupe por su físico, que todo el tiempo esté hablando de su cuerpo. Es que estoy gorda, es que es todo esto, es que es como me veo, es que la ropa, todo el tiempo hablando de su físico. ¿Y qué más? Es un problema. Todo el tiempo pesándose todos los días, midiéndose, viendo la comida con temor y separando la comida al momento de comer. O sea, no se pueden comer, no sé, obviamente no van a estar comiendo una hamburguesa, pero no pueden comerse la hamburguesa y masticarla normal. Tienen que comerse el queso, el pan, el tomate, la lechuga y así lo hacen. ¿Otro signo que le quieras decir? Otro signo. Cuiden mucho los baños. Cada vez que terminen de comer, ¿qué hace la persona cuando termina de comer? A ver, chequen eso, chequen eso, chequen también que cuando estén comiendo la persona no esté escondiéndose la comida porque... ¿Lo hacías? Claro. Entonces, chequen su ropa después de comer, quítenle la báscula de donde estén, quítenle la báscula, quítenle las cintas métricas, no permitan que se pese, que se mida. Y ya, la gente que esté viendo a Marifer en YouTube, por favor, mándenle mensajes, primero que nada. Y si sabes de alguien que lo esté padeciendo, por favor, dale los datos de ella porque ella quiere ayudar a la gente. Así es. Abrió una fundación que se llama Ren Haciendo, Haciendo con H, así lo abrió la fundación. Y su Facebook es María Fernanda Pérez Guzmán, arroba Ren Haciendo, así la encuentras. Y ya prometiste contestarle a toda la gente. Ya. No sabes lo que acabas de hacer. Ya sé. Ya lo viviste, ¿verdad? Ya lo viví. Bueno, ella viene por segunda ocasión a por el placer de vivir. Gracias. Gracias a ti, César. Bendigo tu vida, hermosa. Muchas gracias, César. Bendigo tu vida, ella. Y ahora con el novio que allá está. Oye, Dios, te tenía al güero preparado. Al güero que te había comentado. Es el güero que me comentaste la vez pasada. Bienvenido, ¿eh? Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Con todo, cambiando vidas y dando vida. Claro que sí. Una pausa, ahorita volvemos. Todos los días tienes dos opciones. ¿Seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos? Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Vamos con el segmento Por el Placer de estar conectado con mi productor y amigo Joel Garz. Doctor, el día de hoy les voy a compartir unas aplicaciones que encontré que están buenas para aquellas personas que quieren aprender a cocinar. Son unas técnicas muy sencillas en aplicaciones. Pero aplicaciones buenas, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, que buscaron tutoriales, no. No, no, una aplicación para aprender a cocinar. Sí, te paso a paso. Oye, pero práctico. Sí, claro. Y comida sencilla. No me ensayico que busque un cuarto de salmuera de, no sé, de la India. Pues, ¿dónde consigo yo esas cosas? Algo práctico. Un día me metí a hacer una receta y yo, ahora clavo, pero clavo de Indonesia. Ay, ¿dónde lo consigue? En Indonesia. Pero aquí no. ¿Tendré que ir a comprar el clavo allá? No, está muy lejos. Por el placer de estar conectado. Por el placer de vivir. Presenta. Presenta. Por el placer de estar conectado. Con Joel Garza. ¿Qué tal, doctor? Como siempre, es un gusto estar aquí en El Placer de Vivir. El placer de estar conectados. Yo soy Joel Garza y, bueno, hoy el día compartiéndoles información de tecnología y aplicaciones que, bueno, pueden ser de tu interés. Yo sé que hay muchas personas que les encanta aprender a cocinar o que a veces se nos acaban las ideas de qué cocino, qué preparo. Bueno, yo sé que hay muchas personas que me están sintonizando a esta hora del día que van a estar interesados en estas aplicaciones que te voy a compartir el día de hoy. Así que pon atención. Son recetas deliciosas con tus ingredientes favoritos. La primera se llama Run-Tasty. Run-Tasty. Ustedes lo han visto ahora en YouTube, pero ahora también en la aplicación lo van a poder utilizar. Run-Tasty van a poder ustedes encontrar una versión foodie sin descuidarlo saludable. Ofrece variedad de recetas sencillas con video. Son sabrosas. Obviamente las recetas que vienen por ahí son divertidas y completamente sanas, dándole mucha importancia a los componentes nutricionales. Por ejemplo, tú puedes proponerle, puedes ponerle varias ideas y esta aplicación tiene un sinfín de cantidad de recetas que van a ser de tu interés. Así que la puedes descargar. Se llama Run-Tasty, con Y al final. Así la van a poder encontrar. Y hay una más que me encanta, que está padrísima y obviamente es una de las preferidas de las personas que descargan ese tipo de aplicaciones. Se llama Cock-Ido. Cock-Ido. Así la van a poder encontrar. Es una de las mejores plataformas de recetas que, bueno, pues existen porque tiene miles de ideas para poder cocinar. Si a ti no se te ocurre ninguna, vas a poder encontrar esta aplicación. Hay para cualquier ocasión, cualquier nivel, cualquier temporada. Su sistema de organización y, por supuesto, de clasificación es excelente. Y permite incluso poder planificar listas de la compra o más bien modificar personalmente las recetas que guardes para poderle añadir notas a tu gusto. Y así, bueno, puedas ser como un máster en estas aplicaciones. Así que te invito a que la descargues. Se llama Cock-Ido. Así la vas a poder encontrar. Como quiera, yo se las comparto dentro de mis redes sociales. Me puedes preguntar, podemos interactuar para estar en contacto directo contigo. Y la última aplicación se llama Hat-Cock. Hat-Cock. Bueno, aseguran las personas que hacen esta aplicación, aseguran obviamente sus desarrolladores, que con esta aplicación vas a volver a cocinar si acabaste desencantado. Yo sé que hay muchas personas que dicen, ay, el arroz no me gustó. Ay, no me quedó bien esta carne que cocí. Bueno, te ofrece más de 10,000 recetas que son rápidas, que son fáciles y, por supuesto, que son explicadas por expertos. Trae fotografías, trae videos en detalle y paso a paso. Yo sé que muchos hablan, alaban las búsquedas por ingrediente. Y gracias a sus audios no vas a tener que tocar la pantalla para leer. Yo sé que hay muchas personas que dicen, ay, qué flojera leer. Viene con audios y es más entretenido para que tú la puedas descargar, esta aplicación que se llama Hat-Cock. Como quieras se los comparto dentro de mis redes. Yo soy Joel Garza. Recuerda seguirme en arroba, joelgarza-es es mi Twitter, arroba joelgarza-es es mi Instagram. Y en Facebook me buscas como Joel Garza Oficial. Sigue disfrutando tu día. Es único. Y sigue aquí en el placer de vivir. Gracias Joel y gracias a ti que me permites acompañarte en este programa que hacemos con tanto cariño. Este día 21 de octubre nos vemos en Campeche, Teatro Renacimiento, 8 de la noche, Ciudad del Carmen. 22 de octubre, Teatro Carmelita y Comitán Chiapas, 29 de octubre. Auditorio Belisario Domínguez. Soy César Lozano. Le pido a mi Dios que te cuide, que bendiga tus pasos, tus decisiones. Y que no olvides que el problema no es lo que te pasa. Es como reaccionas a lo que te pasa. Nos vemos en la Feria del Libro. Este próximo, ¿qué día es? ¿En qué cae? Que se me fue la onda. Este próximo sábado, 19 de octubre, 4.30 de la tarde, Monterrey, Sala C. Presento ya, supéralo, te adaptas, te amargas o te vas. Guadalajara, voy a estar con ustedes sábado 7 de diciembre, 5 de la tarde, en el auditorio más grande de la Feria del Libro de Guadalajara. ¡Ánimo, hasta la próxima! ¿Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente? Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Te esperamos en una emisión más de Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Por el placer de la Feria del Libro. ¡Gracias! Por el placer de la Feria del Libro. ¡Adiós! Gracias por ver el video.